Marte sigue estando en Géminis, entonces, ¿cómo mostrarse ustedes ante los demás como la persona inteligente, pensante, recursiva, versátil, pero canalizando la energía en una dirección determinada? Un poco difícil decírselo yo aquí por televisión porque esta sección del programa son cosas en general, yo no sé dónde tendrán ustedes a Marte, en qué casa, yo lo tengo en Géminis, como todos ustedes, pero yo lo tengo en la casa 6, entonces ya sé que tengo que canalizar una parte del trabajo, porque la casa 6 es el trabajo, o temas de salud o la eficiencia diaria, pero en general yo creo que ustedes los Géminis están ahora para darse a conocer de una manera muy efectiva, muy eficiente, con su propia inteligencia y también en las áreas comerciales o todo aquello que tenga que ver con abogados, ya, toma de decisiones inmediatas, ya bien sea que ustedes son la abogada o el abogado o que los necesiten.